...y Berti Venegas Lynch se fueron a los sellazos contra los diputados K en la Comisión Presupuesto. Ustedes no hicieron nada. Son los 16 años del kirchnerismo que ustedes tuvieron el volante para manejar esto y no hicieron nada, con lo cual ahora viene la preocupación por el tema de la jubilación, es lo que me llama poderosamente la atención. Insisto, estamos, para que todos nos ubiquemos, estamos hablando de fórmula de actualización de haberes jubilatorios. Ese es el tema de la convocatoria, creo, Presidente. Yo entiendo el deseo, creo que para hacer todo esto hay una herramienta que le tenemos mucho más a mano, Presidente, que es recuperar la potestad presupuestaria de este Congreso. Pero estamos hablando de, estamos en Comisión de Presupuestos y Hacienda donde se vela la sienda y el presupuesto. Que venga la ampliación del presupuesto a este Congreso, sabe, como todo esto tenemos toda la herramienta sobre la mesa. Vamos a ver sobre los fondos fiduciarios, vamos a saber sobre el gasto tributario, vamos a saber sobre todo lo que tenemos que hacer. Porque la 2456 hay que leerla completa, no a medias, completa. Y nos corresponde a nosotros analizar eso. ¿Qué sugiere con eso de la lectura a medias? Que está, lo está diciendo usted, que lo que corresponde a este Congreso es tratar la ampliación presupuestaria, como dice la 2456. Lo hablamos la última vez. ¿Qué artículo está hablando? Lo hablamos, ahora es el alcance, si quiere. Sí, sí, claro. Ahora es el alcance, sí, sí, sí. Un erudito. No, 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 no me gaste, no sea maleducado conmigo. Sí, no, no. No me gaste, no sea maleducado conmigo. Estoy hablando, no, no sea maleducado usted. Permís, ¿puedo estar hablando o me vas a ir interrumpiendo? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿No terminó todavía? Y sí, usted está hablando. Dele, 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 a ver. Alguien hizo una analogía con los animales y un burro. ¿Está hablando el burro? El burro tiene muchas ganas de hablar y poca de escuchar. Bien. Bien. Y estamos discutiendo, y ni quiero mencionar, porque el diputado, por ejemplo, Venegas Lynch, dijo, además en un discurso ideológico, filosófico, que acá se planteaba que todo el problema de las jubilaciones empezó con mi ley. Yo les quiero recomendar, sobre todo el bloque oficialista. Porque nosotros hicimos varias reuniones de comisión. Hicimos una jornada con expertos y referentes de temas. Estamos discutiendo esto hace muchos meses. Y cualquiera que haya prestado cinco minutos de atención a una reunión, cinco minutos de atención, podrá haber visto como todos los diputados de todos los bloques y todos los expositores hicieron referencia a qué pasó con el sistema jubilatorio argentino en los últimos años, con los saberes previsionales, su deterioro, la discusión de las fórmulas. Entonces, más allá de venir acá a hacer discursos ideológicos generales, ¿les sugiero que presten atención a lo que se discute acá? El diputado Venegas Lynch ha sentido eludido por sus palabras y me ha pedido medio segundo para contestarle. Gracias, Presidente. No, muy cortito. Como esto queda registrado, diputado Hackman, usted dijo que digo que el tema jubilatorio empieza con mi ley. Justamente estoy diciendo que no empezó con mi ley, mi ley viene a ser otra cosa. Digo porque entiendo que su espíritu era eso, pero me estaba citando textualmente mal. Por eso eso queda en el registro y quería aclarar eso. De paso, creo que cualquiera puede hacer el discurso que le parezca acá. De hecho, aprovecho para aclarar que no fue nada filosófico. Estoy haciendo un tema de una solución filosófica respecto de la jubilación. Fue 100% coyuntural, mostrando los 100 años de decadencia de esto. En lo último son los 16 años del kirchnerismo que ustedes tuvieron el volante para manejar esto y no hicieron nada. Con lo cual, ahora viene la preocupación por el tema de la jubilación. Es lo que me llama poderosamente la atención. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Venegas Lynch. Presidente, le puedo hacer un pedido. Presidente, le puedo hacer un pedido. Presidente, le puedo hacer un pedido antes de terminar. Presidente, le puedo hacer un pedido porque usted le tiene que pedir a la oficina del Congreso, no se lo puedo pedir yo. Si le puede pedir a la oficina de presupuesto del Congreso, por favor, el informe de qué porcentaje del PBI fue el gasto previsional detallado los últimos 15 años, por favor. ¿Puede ser, Presidente, ese pedido? Sí. ¿Puede ser? Gracias. En el día de hoy los diputados debaten en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, temas relacionados acerca de las jubilaciones y el sistema previsional que durante 20 años de kirchnerismo se metieron por la ventana millones de personas sin los aportes necesarios durante 30 años. Y las consecuencias se ven el día de hoy cuando a los que verdaderamente aportaron como corresponde cobran una miseria y se ven perjudicados en cada aumento, comparado a los de la mínima. A raíz de todas estas discusiones, en el nido de las ratas del Congreso, los K nunca se quieren hacer cargo de los desastres que generaron y para ellos la única solución es imprimir plata y subir impuestos. ¡Gracias!